Y el primer equipo de San Antonio Unido se sigue preparando para el campeonato de la segunda división con la llegada de algunos jugadores mientras que ya se confirmó la fecha para la noche lila que se desarrollará este miércoles 24 de agosto. Con dobles jornadas de prácticas y diversos partidos de entrenamiento, el plantel estelar de San Antonio Unido se prepara para el campeonato de la segunda división. Equipo que sigue sumando jugadores a los ya confirmados, Isaias Peralta, Eduardo Vidal, Mario Sandoval, Francisco Pirito y Daniel González, entre otros, se podría sumar el central y lateral izquierdo Jaime Jerez, quien está entrenando con el primer equipo. Incorporaciones que podrían seguir sumándose en los próximos días en el cuadro de la provincia. Hay algunas gestiones que ver, yo creo que estamos con una planilla casi acotada ya, hemos logrado con los recursos que hay hacer lo mejor que hemos podido y bueno, sería fantástico poder tener alguna alternativa, seguimos a la espera, tenemos algunas opciones interesantes. Por lo que he conversado con el profesor que está pidiendo, hay un central que hoy día está aprobando uno, que jugó con nosotros, y queremos ver la posición de un delantero más, que es lo que nos estaría faltando. Contrataciones donde se podría sumar al experimentado volante de contención Marco Estrada, con quien ya hay acercamientos, aunque aún no llegan a un acuerdo en lo económico. Esperamos lograr tener la oportunidad de conversar con esa gente que no lo hemos podido, poder tratar de hacer una gestión para tener un acercamiento al Tere San Antonio Unido y un par de estrellas más para finalizar este cuerpo de jugadores que nos tiene tan inspirado para que este año de una vez por todas lleguemos al triunfo que anhelamos, la clasificación para ir a primera vez. El equipo aquí poco a poco va tomando ritmo competitivo, esto a la espera de partidos amistosos antes del debut del sábado 27 de agosto cuando los Lila se reciban a Trasandino. Por esto los jugadores pretenden aprovechar cada instancia al máximo para conocerse mejor dentro y fuera de la cancha, y de esta manera afianzar aún más este grupo. A medida que pasen los días, el profe nos dijo que vamos a hacer harto fútbol para ir conociendo las marcas, las coberturas, creo que es bastante importante también conocer el sistema de juego que él va a querer. Ya nos está diciendo que también le gusta presionar harto arriba, así que ahí tenemos que ordenarnos harto y por lo mismo tenemos que conversar, hablarnos harto, y no tanto dentro también del partido que sale por cosas innatas, así que tenemos que hablarnos también afuera, así que nos va a ayudar mucho. Tenemos un equipo para conseguir algo importante, ya vamos captando la idea de lo que quiere el profe Jorge, así que contento, contento de seguir afiatándonos, ojalá vengan un par de partidos más amistosos para poder seguir conociendo, y ya llegar de lleno a lo que es el campeonato. Hay que destacar que el próximo miércoles 24 de agosto el club hará la presentación oficial de sus jugadores en una nueva edición de La Noche Lila, donde jugarán un duelo amistoso con un rival por definir. Esto en el primer equipo, mientras que en el fútbol joven, tras un fugaz paso por las series menores, Rodrigo Meléndez se renunció al cargo y los Lila siguen buscando a un formador, mientras Jonar Mijos hará cargo de la Sub-15 y Sub-16, director técnico y preparador físico que trabajó tres años con Marcelo Bielsa en la selección chilena, y hace un mes que está en el semillero Lila. Evaluó la carencia técnica de medios que tenemos, tiene otras perspectivas mejor económicamente, lo estuvimos conversando, él decidió dar un paso al lado mientras nos reestructuramos más. Presente el conjunto del timino a la gaviota que vive momentos claves en sus definiciones, tanto en el fútbol joven como en el primer equipo, para seguir conformando el elenco que luche por el ascenso a la primera vez.